Atrapado a la primera, obviamente. Es un Pokémon que se esperaba que se iba a atrapar. ¡Menos más! ¡Ya era hora! ¡Olé! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día a mi canal! Yo soy SugarFanix y bienvenidos al capítulo 80 del Pokémon Gears Goal Random Block Extremo. Bien, hoy es el último día de la semana, así que bueno, es viernes, así que bueno, espero que paséis un buen fin de semana. Y bueno, vamos a continuar con la serie. Tenemos a Vincitas, Warrior, Brujo, Bunny, Beta Deep, Monster, 12 vidas, 6 medallas... Vamos a continuar hacia el Bosque Verde. ¿Esto me lo he hecho? Sí, vale. Vamos hacia abajo, por fin. Primer Pokémon de ruta que es un... ¡Rapta! Atrapado a la primera, obviamente. Es un Pokémon que se esperaba que se iba a atrapar. Un Pokémon dragón. Vamos a poner... ¡Mouse! En inglés, ¡qué rata! Hay bastante gente a la que le gustan los Pokémon de tipo bicho, que son duros y no los que son blandos. ¡Maldita de todo el Mundo! ¿¡Oh, qué rata! Está Basculado... ¿Eso fue respecto a la parte del Mundo? ¡Eso fue! ¡Vale,ing DOG! ¡Oh, eso fue! ¡Qué rata! ¡Papié, qué rata! ¡Que rata! ¡Vamos al llegar a la llave! ¡No! 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 Vamos con Tri-Ataque, Cresselia. Es duro el Cresselia, aunque el golpe roca le ha hecho bastante daño y es muy eficaz. La Hora también debe de ser un golpe de golpe. Se trata de la Hora 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 de la Hora. Debería ser una la misma. ¿Eso es tu Hora de la Hora de la Hora? Si, ¡on la noticia! ¡Lo siento, verdad! ¡¿Losotros nos tocamos cuando cuando se despedimos al warp? ¡Hay una cosa! ¡¡Y si es que no se has ruido! ¡Echo que es el mismo negro, el principal! ¡Suscríbete al que no te pierdas! ¡Nos vemos! ¡Haz la noticia que nos deja vida! ¡Vamos por примерos! Bueno, defensa férreo. Muy bien. Mis queridos Pokémon. Creo que voy a ir al centro de Pokémon porque Pani está más o menos así. Mira, cinta build. Si hubiera sido este, el primer Pokémon de luta, hubiera estado muy bien. Ese Typlosion, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Hueso raro. Por cierto, ¿eso para qué sirve? Un hueso a gran valor creo que puede lanzar al alto precio en las tiendas. Vamos, para vender y ya está. Tengo un Magnetrip. Mini Zeta. De momento son Items para vender. ¡Gracias! 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 ¡Feneral! ¡Sí! Esteliación. ¡A수ixa! ¡L card ena gelente sube. ¡Gracias! Creo que los seres vivos más sábiles y hermosos del mundo son los pokémons de tipo bicho. Hele Dilma! Tienes un gran relleno de las armas! ¡Es una llamada llamada! ¡Hazla, esa llamada! ¡S classic! ¡Saliaba, son sus maryos! ¡Estaba la llamada y sus maryos! ¡Gucho! ¡Saliaba, Nelson! ¿Estoy condenado? ¡Saliaba! ¡Josie! ¡Saliaba, duelos! ¡Gracias! ¡Gracias! He perdido bellamente Perder de esta forma no es tan grave No, me imagino que no ¡Más revivir! ¡Tenemos otra vida! O sea, me la voy a poder desde ya Y el revivir se va a quedar como La de la finita sagrada, obviamente Me la voy a poder desde ya Ahí está Trece vidas ¡Guau! Un Pokémon enorme ¿Es un entrenador, quizás? ¡Miklitu! ¡Hostia! El ataque rápido es lo que ha quitado Vale, vale, yo lo he matado ¡Guau! 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 Vale, perfecto ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Guau! 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 Vale, va a utilizar buceo Tengo que cambiar Eeeeh Pfff No sé, tío No sé No sé ¿Warrior? Vale, ha fallado Pfff Bien, perfecto La mancha Tampoco, madre mía Sofoco Vale, protección otra vez Madre mía Caray Cuando estaba a punto de otra parte Casi, casi, eh Joder Chano, ¿qué te pasa, Chano? Buenas noches No sé, Chano, está despierto Rundamos para luchar Esta vez no lo tendrás tan fácil Está el otro 30 Anda, hombre Me voy a tomar por culo el otro 30 ahora El otro 30 está por si hacer eso Si no me recuerdo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Yo equivocado me da igual A ver Silencio, vas a hacer que se escape Los Pokémon del tipo bicho Un Elstrike Nivel 50 Falla golpe roca Vale, aguantado pies WTF Parálisis Parálisis Perdón Tengo que cambiar Tengo que cambiar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no ¡Acido! ¡Acido! ¿Qué hace ácido? O sea... ¿Cuánto poder tiene? ¡Acido! 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 ¡Te doy la bienvenida al Bosque Verde! ¡El paraíso de los Pokémon tipo bicho! ¡Un Regirock! ¡Ostias! ¡Bueno de esta situación! ¡Bueno! ¡Uno! 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 ¡Esto es! ¡Para que la assault! ¡Aquí! Yo también voy a subir la defensa. Paz mental. Se sube la defensa especial también. Y el ataque especial. Solamente le queda un único ataque. Residuos. Joder, no es eficaz. Me ha querido lanzar el tóxico. Avancha. Joder, no le quito apenas nada. Por la desmaduna ácida. Pero bueno, el tóxico lo revienta. ¿Qué? Estáis insocionando. Estirullo en casa. Estirullo en casa. ¿Qué? Voy a hacerlo. ¡Valer! ¡Impresionante! ¡Enhorabuena! Con nuestro talento llegarás a cualquier parte. ¡Gracias! 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 No puede ir por ahí. Roca calor. ¡Otra vez! ¡Ya tengo dos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, 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 no. Guardamos la partida, que aquí se ha recorrompido el juego. Reseteamos. Tengo que verte como un laberinto Ten cuidado que no te pierdas Primer pokémon de ruta Que su No se esta No se que No se que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que No No ¡Toma, pinos wey atrapado! No, no... ¡Ahhh! ¡Toma, pinos wey! ¡Ahhh! Esto es eléctrico y psíquico. Esto es un cerdo, cuernos, cuerno, cuerno... ¡Ah! Tiene que encontrar un círculo. ¿Por qué no le gustarán a los Pokémon de tipo bicho a las chicas? No lo sé, la verdad A mí tampoco me agradan Bueno, yo creo que tenemos que ir a una tensión ¡No, ya no! ¡No! ¡H option stream! No... No soy insorable, colega. No soy insorable, colega. No soy insorable. Mis Pokémon de tipo bichos son muy fuertes. Prepárate para perder. Mew! A ver qué tan fuerte es el Mew, eh? Otro avalancha puede matarlo, pero vendetta? WTF? Vale, bien, bien, bien. La ha dejado un toque, pero la ha retrocedido. Bien! Lapras! Vale! Otro avalancha puede matarlo! Vale! Vale! Me vencieron! Vale! 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 Vale, vale! lo que te voy a decir. Aquí donde me ves, en mis tiempos mozos yo era un experto atrapando Pokémon, ¿me crees? No. ¿Qué? ¿Serás insolente? Si fuera un poco más joven te seguiré un par de cosas, vaya. Voy a decir que sí. Muy bien, si yo era algo fuera de lo normal, déjame contártelo. Vale. Pues chavales, hemos llegado a Ciudad Verde. Vamos a investigar un poco la ciudad. Dicen que el gimnasio de Isla Canela está destruido. Me pregunto qué habrá de Blaine en su líder. ¿Dónde estará el líder del gimnasio de Isla Canela Verde? Quería desafiarle. Mi sueño es el líder del gimnasio. Casa del entrenador. Club de los mejores entrenadores. Bienvenido a la Casa del Entrenador. El lugar más popular de Isla Canela Verde. Solo es para entrenadores. Puedes luchar con los mejores entrenadores en el sótano. No podrás ganar el campeonato si no luchas con toda la gente que encuentres por ahí. El campeón de paleta viajó por la ciudad de Ibulo de Ganto. La ciudad verde es la más cercana a la meseta Añil. Construyeron este lugar debido al gran número de entrenadores que pasaban en el camino a la meseta Añil. Ah, estoy descansando con los combates Pokémon. ¿Qué es esto? Notas estratégicas, pero su letra se parece a las guías Unonis. Es ilegible. Aquí abajo tiene en lugar combate de entrenamiento. Me encantaría ver lo bien que luchan los entrenadores de Jotos. Normal de la Casa del Entrenador. Uno. Se puede combatir contra cada entrenador una vez al día. Puedes participar Pokémon de cualquier nivel, pero su nivel máximo de los combates será nivel 50. No se pueden utilizar objetos de la bolsa. Los Pokémon que se responden y recuperan los objetos después del combate. Aunque el combate no se recibe en puntos de experiencia. A cambio se ganan puntos de batalla. Los entrenadores más hábiles están invitados a participar. Los combates de entrenamiento se celebran en el sótano. Los entrenadores más hábiles están invitados a participar. Tus amigos pueden conectarse con el Pokéwalker para participar. Pero ten en cuenta que mientras estén en el sótano, ningún amigo podrá unirse a ti. Aunque esté conectado. Ah, o sea, antiguamente... Hola, aquí por favor. El entrenador se reúne aquí para practicar. También puede encontrarle con tus amigos y se conecta con el Pokéwalker. Solo se puede combatir con cada entrenador una vez al día. Si ganas obtendrás puntos de batalla. Ánimo, déjame echarle un vistazo a tu cámara de lucha. Esto va así y entonces... Ya está. Ahora puedes ver cuántos puntos de batalla lleva a la cámara de lucha. Puedes cambiar tus puntos de batalla por estupendo regalos en el frente de batalla de Yoto. Pero bien, ¿quieres empezar el entrenamiento ya mismo? No. Entendido, vuelvo cuando quieras. O sea, esto simplemente es para ganar puntos de batalla que luego puedo canjear, ¿no? Pero no gano ni experiencia ni nada. A ver, en el modo lo que es una pérdida de tiempo. A no ser que quieras obtener algún objeto... Pero es una pérdida de tiempo igualmente. Dice que en el suelo del bosque verde hay muchos objetos. ¿Dedicas mucho tiempo a pensar en nombres para Pokémon? No me he divertido entre camiones si le pones buenos motes. Son Spiri. Un Spiro. Un ratita y un ratata. No hay por aquí. No hay más nada. En el gimnasio tiene un viejo. Este gimnasio no tenía líder. Hasta que hace poco un joven de Pueblo Padre ocupó el puesto. A ver, parece que ahora no está. Líder de gimnasio por cabecidad verde. El resto del mundo es ilegible. A ver, por aquí. En los juegos antiguos había un objeto aquí. Bueno, no. Allá no hay objeto aquí. Se lo ha olvidado. A la gente de Nintendo. A ver, por aquí que hay. No hay nada por aquí. Nada por acá. Nada por aquí. Bueno, sí. Primer Pokémon de ruta. Un Altaria. Que lo poco que me gustaba el suelo. Altaria se va básicamente lo mismo. Pero bueno. Por Itray. De intentar. No nos perdemos nada. Warrior, esto es de tóxico a eso. No afecta al Altaria. Voy a probarla otra vez. A ver. Si no afecta al tóxico, no afecta al veneno. No afecta, va. Con nada. ¡Gracias! 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 ¡I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo el turno, ¿eh? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.